Miren amigos Ahí voy poniendo Y voy a seguir cogiendo más Miren cómo será esta rama Cómo está descargada Qué rico Esto ya está comenzando Vean a negrar Hola mis amigos El día de hoy Traigo un nuevo video amigos Miren aquí donde me encuentro En una selva botada En una montaña Pero amigos Miren lo que me encuentro Miren acá encima amigos En una planta de fruta Ustedes que Imaginan que fruta Imaginan que es esta planta Por ahí están ya maduras Unas verdes De todo en poco Amigos me encuentro en una planta de Uva silvestre Es una planta de uva silvestre Pero miren en medio de esta montaña Ahí está la fruta Capaz que estas plantas Traen los aves Por ahí comen Entonces ya ellos siembran Como estos sembrados de los aves Por eso se encuentran Por ahí en medio de la montaña Y así es que amigos Acompañen a ver Para ver si puede subir Luchito o no puede Porque eso hay que subir Para cogerlo Caramba Uy 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 como estaba lluvioso Y está medio Resbaloso el palo amigos Uy 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 Ay Dios Mira Luchito Luchito no deja por vencido Luchito sabe como sube Uy Cansadito Voy a descansar siquiera unos Unos cinco minutos Miren de profundidad Mira como está el fondo Este palito está siquiera De unos quince metros de altura Uy Pero miren amigos Ya me dio gusto Viendo las uvas Miren mis amigos Primerito Luchito va a saborear De unas hermosas uvas Miren amigos Está medio verdón Pero bueno Y aquí está Ya está comenzando Ve amigos A pintar uno Ve Esta racimita Ve Si ven Y ahí está Uno Ve allá Que está Maravilla de uvas Oiga Ve Ya cogí uno medio Verdoncito Eh A saborear Luchito Toma Señor camarógrafo también Saboriemos los dos Ahora sí Estas uvas Que hermoso Que rico Ve amigos Así son estas uvas Ya se chorreó la agüita Voy a mostrarle un poquito Pelándolo Eh Miren amigos Así se pela Estas uvas Para Saborearlo Mira Así son Así son Este La comidita De esta uva Eh Miren amigos Y estas son Las pepitas De las semillas Eh Esto se come Que sabroso Ve Si ven Esto tiene Bastante jugo Es de puro juguito Y aquí también Todavía tiene más comidita Ve Si ven Ya Esta si ya cascadita Ve Entonces por esa razón Los aves Aquí no dejan Como ser Aquí a esta fruta Fuuu Aquí antes no han sentido Los pericos O los loros Ellos son Para esta fruta Donde sienten Esos no dejan La pacharaca También Una delicia Una delicia Amigos Ustedes amigos Ya han probado Esta fruta Ya miren amigos Ya me descansé Ya me comí Una Unas pepitas Y miren amigos Aquí mismo hay unos Así Dejan picando Los loros Aquí hay uno Ya picado De loro Ve Si ven Ellos solo chupan Lo que es Adentro El Líquido Ve Todavía ha quedado Un poquito Ve Chupan eso Entonces ellos Dejan solo Dañando No acaban Ve como será Aquí Hay otro Ve Así que dejan picando Más le hacen un daño Ve Miren Entonces eso Dejan Nos dejan solo Comenzando Un poco comen Y ahí dejan Miren amigos Como voy Desfrutando De esta hermosa Fruta Aquí hay unos Verdes Y otros están Estito está maduro Ya lo maduro Ya voy Cogiendo Está duro La El guatito Para arrancar Ve Entonces Estos verdecitos Quedan Ve Mira aquí Como está cargado En estas ramas Si ven Si ven Amigos Aquí tenemos Para disfrutar Cada quemadura Estos hermosos Así me cargan Los gajitos Ellos Mira Un gajito En cada No se hacen más grandes Los gajitos Aquí ya voy poniendo Porque no he No he traído No he traído Siquiera Una funda Un saquito Para Ponerlo Pero bueno Ahí voy Ya veré Cómo llevo Por acá Miren Cómo está cargado A ver Mira cómo será Esta Esta rama Cómo está De cargado Todito Esto ya está Comenzando Ve a negrar Ve Este ya Mimo Está al madurarse Todo esto Ve No lo cojo Porque este es Desperdicio Verdecito Que se negree Un poquito más Ve acá Cómo será Acá Esto va a madurar Una sola Ve Está cargadito Y igual Una sola Este verde Por eso Ve Estas ramitas Ustedes amigos Ve Cómo ven Que se cuelga De cargado Por abajo Ve Está caído Mejor dicho La punta Ve De toditos Estos Ve Toditos Estos Para encima Igual Alrededor O sea Que por todo lado Ahora amigos Ya que ha de madurar Todo esto Aquí Ya me vengo Un día A ver Amigos Estaré Mostrando Haciendo Un vino Artesanal De esta Hermosa fruta Porque de esto También sale Un buen vino Así es que amigos Voy a guardar Este poquito Que tengo Para llevar A la familia Es una Golosina Por supuesto Los chiquitos Ellos son más Más golosos Porque ellos No avanzan A salir Hacia el campo Hacia la montaña Y mucho más Para subir En un tremendo Árbol Como ellos Todavía son Pequeñitos Cualquier fruta Que llevo Ellos son Para comer Para chupar Estos Peor esta fruta Y han de Querer venir Mañana pasado Ellos también Eh Eh caramba Luchito Ahora sí Voy bajándome Vean amigos Que de aquí Hay metros De altura No es que Luchito De repente Va Está diciendo Por decir Pero como Ustedes mismos Ven Ven a la profundidad Como está Madre bendita Aquí cualquiera Nos sube Ahora sí Va a bajar Luchito Es caramba Eso Adiós frutitas Ya vengo Otro día Para coger Miren amigos Ya bajé Si vieron Como bajé Si es que Amigos Como les gustó Este video Gracias por su Compañía Chau chau Otro día Vendré a disfrutar Nuevamente En esta plantita